¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo unas pequeñitas compras de Primark y de la tienda Natura que viene el escaparate de una cosa que me la tuve que traer y bueno, son poquitas cosas, pero bueno Como sé que os gustan los vídeos de Primark y ya llevaba tiempo que no hacía vídeos pues nada, os dejo con una mini chorro y compras de Primark y espero que os guste Lo primero que saco por aquí es esta camisa azul de camuflaje y le gustó a Marcelo y se la compró es así finita y tiene un precio de 13 euros La camisa es así de manga larga y es como de entretiempo, no es de invierno a invierno Seguimos con las chorre compras, ya os digo que son 4 tonterías Lo siguiente que me compré es esta libreta tan cuqui, tan mona Así trae esto en relieve Es de la marca Tokidoki, ya sabéis que yo tenía la otra que es donde apuntaba por todas vuestras peticiones todos los vídeos que hacía todos los looks y todas las cosas y bueno, vi esta tan cuqui con la nube así y todo que digo, me la tengo que llevar Tiene un precio de 3,50 euros Y bueno, ya sabéis que estas libretitas son muy bonitas Tienen un montón de hojas y vienen así decoradas con donuts, golondrinas, diamantitos Y ahí la muñeca Yo la verdad que esto ya hacía bastante tiempo que se lo había visto alguna que otra compañía Pero en los primar que tenemos cerca pues estas cosas van viniendo ahora y a lo mejor esto ya hace tiempo que está Bueno, seguimos con las cositas de primar Lo siguiente que sale por aquí que me llamó muchísimo la atención es esta brochita de aquí Tiene un precio de 4 euros Tengo todo el juego de estas que ya sabéis que me gustan muchísimo algunas para la base y eso que lo utilizo casi siempre Pero quería saber pues oye las novedades que van trayendo a primor las poquitas cosas que van llegando por mera curiosidad de saber si son buenos si no son buenas a ver si merecen la pena y todo eso Y bueno es esta de aquí digamos que es el tamaño pequeñito que digamos que esta es para contorno para el corrector incluso si tienes un poco de paciencia para alguna BB Cream o algo Tengo que decir que es bastante recia es decir aparte de la novedad de que la han puesto doradita es muy suave viene tupidita está muy bien terminada parece de muy buena calidad Voy a coger la similitud que sería esta esta de Aliexpress para que veáis Mirad esta tiene un como una flexión que como te pases de esta flexión pues la puedes romper y esta es como un poco más rígida Si que es cierto que el precio a ver cuenta que el juego de estas a mi me costó alrededor de 11 o 12 euros y trae 10 pues vamos a echarle 1,20 euros por cada brocha Esta de Primor vale 4 euros pero en comparación la calidad de esto es un poco más buena y yo por lo menos lo vi como una novedad la vi muy bien terminada ya os digo que la primera impresión había lleno abierto yo la toqué además en los Primark que yo tengo cerca esto es novedad lo ponía novedad contarme ustedes que tal la habéis probado la habéis comprado esta brochita en Primar a ver que tal bueno lo siguiente que sale por aquí es esta velita de camomila que la verdad que huele súper bien y es así como forma como un diamante y sinceramente yo la quiero para que me dé olorcito aquí al tocador que ya sabéis que yo tengo un espacio más bien pequeñito y también para ponerla de fondo en las fotitos que yo le suelo hacer pues a las cositas que voy poniendo en Instagram y bueno esto tiene un precio de 3 euritos y yo no sé cuánto tiempo hace que salió esto pero también estaba en el Primark como una novedad y lo siguiente y último de Primark son estas dos velitas que son dos furgonetas de T1 que por cierto me encantan son mis favoritas son dos velitas esta es de vainilla la verde y la otra furgonetita es de Mexican Rose cuestan 3 euritos cada una y vamos a abrirla a ver que tal huelen sinceramente yo solamente había visto la verde porque estaban en unas baldas y me dio por agacharme y en la última balda del todo quedaban 3 o 4 furgonetitas Rose esta huele muy bien mira la tapaderita digamos que es el techo de la furgoneta y está muy graciosa y la verdad que ya os digo que intento trabajarme un poquito más las fotitos que os subo a Instagram y me gusta pues decorar el escenario con 4 o 5 detallitos y estas cosas me parecen buenísimas y ahora vamos a oler la verde que aunque es de vainilla pero bueno ya que estamos lo mismo el techo se quita y en la tapaderita esta huele muy bien y lo mismo está súper graciosa y por 3 euritos cada una pues muy bien y bueno voy a aprovechar este vídeo para meteros también una comprita que hice el mismo día y es de la tienda Natura perdonad que la bolsa esté muy arrugada pero si me seguís por Snapchat ya sabéis pues que estas compras que os estoy mostrando hoy pues tienen más de 10 o 15 días que las tenía aquí y hasta ahora pues no estoy grabando y bueno como bien os digo es de la tienda Natura que pasé por el escaparate y me llamó un montón la atención metieron en otra bolsita y dentro de la bolsita otra bolsita más está tal cual no lo he abierto ni nada y es esta boiterita tan graciosa de aquí la verdad que yo he visto muchísimas compañeras mías con lo que es la jarrita típica así con el cartelito pero así como esta botellita que es como de leche antigua y eso no lo había visto y me llamó un montón la atención costaba 3,90 euros ahí tenéis el precio la vi súper original y me encantó la verdad ahora me ha dado por beber el té verde este de acuario que ha salido y entonces echármelo aquí con hielo la compré con este pensamiento para beberme el té tenía muchísimas ganas de grabaros este vídeo porque estoy no quería utilizar la botellita hasta grabaros el vídeo y bueno no me digáis que no os cuquis lo que es la cañita la había de dos colores me parece pero esta era la más bonita lo que es la forma con la letra que pone country style y lo que es la cañita pues estaba graciosa así de rayitas y nada me vais a ver en otro vídeo con el mismo look porque voy a aprovechar ya que estoy maquillada pues para grabaros dos o tres cositas porque tengo mucha y bueno ya la iréis viendo pues en posteriores vídeos pues nada que muchísimas gracias a todos y a todas por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo nada que os mando un besito muy grande para todas y para todas y que como siempre os digo pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao chau 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 chau